Ella solo quería una cruz para la tumba de su madre, pero nunca imaginó el precio que tendrías que pagar. Yo sé que tú no crees en esta vaina y yo no quiero darle mente, pero de que está pasando algo sobrenatural, está pasando. No, sea Virgilio o no, lo que es, quiere hacer daño. ¡Andrea! ¡Andrea! He querido que nos reunamos todos, porque lo que ha sucedido es grande y esta familia corre peligro. Andrea se levantó. ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Andrea!